Música Tras su arribo relámpago a Venezuela por solo dos días, el dúo mexicano Haash compartió la tarde de este lunes con los medios de comunicación durante una rueda de prensa donde conversaron sobre su disco Primera Fila denominado Hecho Realidad. Grabar un disco en vivo ha sido el más laborioso pero el más satisfactorio definitivamente y nos encantó grabarlo en vivo y algo de este disco que nos encanta es que capturas mucho las emociones. El tema Perdón, Perdón se despega de esta producción discográfica siendo el primer sencillo del disco y el primer tema en llegar a los 100 visitantes en YouTube obteniendo certificado Bebo por ser las primeras artistas en lograr esa cantidad de visitas en un video en primera fila. Se siente increíble, no nos queda más que agradecer, le da todo el valor del mundo, le da todo el sentido del mundo a nuestro trabajo. Al final la música es para la gente, entonces ver que hay tanta gente que lo está viendo y está disfrutando de esa canción se siente muy bonito y muchas gracias. Hanna y Ashley regresarán a su país para continuar cumpliendo con el tour Primera Fila el cual visitará distintos estados de México para luego enrumbarse en la gira de conciertos One World Tour donde serán las acompañantes del cantante puertorriqueño Ricky Martin. El poder formar parte de la gira de Ricky Martin es un honor para nosotras. Es increíble que un artista como Ricky Martin se haya fijado en nuestra música y nos haya invitado a formar parte de su gira. Vamos a estar tocando 11 conciertos en el oeste y en el sur de Estados Unidos. Respecto al recibimiento de sus fans en el aeropuerto de Maiket y el pasado domingo expresaron lo agradecidas que están con ellos indicando que es un compromiso regresar a Venezuela con el tour hecho realidad. Bueno, desde que llegamos a Venezuela estábamos en el aeropuerto y escuchamos a los fans cantando nuestras canciones afuera no nos esperábamos esa respuesta. Para todos ustedes que están aquí en Telearagua les mandamos muchos besos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor y ojalá y nos veamos muy pronto de vuelta aquí en Venezuela. Te idealicé a mi lado en mis noches y días y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi corazón. Entregar mi corazón.